Es el verdadero conductor de todo lo que a uno le va a pasar. Bueno, pero esto que decís, yo lo meto porque tiene que ver con eso, en la fundación que yo tengo hace 16 años, arranca, porque yo un día en Plaza Italia, a las 4 de la tarde, un día domingo, en invierno, yo encontré a un grupo de 8 pibes en un colchón, se llama ranchada eso, cuando hay pibes durmiendo en un colchón en la calle, ranchada es donde se encuentran, y eran 8 pibes de entre 8 y 14 años, uno estaba picándose, 8 años, otro estaba inhalando con la bolsa de pegamento, otro estaba fumando Paco, otro estaba tomando merca, había algunos fumando porro. Y yo fui derecho ahí, yo fui a sentarme, yo estaba medio curtido, estaba siendo ser urbano, estaba curtido con ir, hablar, me senté ante unos pibes que los estaban esquivando, la sociedad estaba esquivándolos, no los miraban, me siento al lado del que se estaba picando y al lado del que estaba con la bolsa, y le digo, ¿qué edad tenés? Me dijo, 6, 11, le digo, ¿cómo te llamás? Ale. Y le digo, ¿por qué no soltás la bolsa, Ale? Y me dijo, ¿y qué agarro? ¡Ah, claro, claro! Y yo dije, claro, piña, mentón de mi clase media que desconoce, y le digo, bueno, ¿no te gustaría pintar, dibujar, escribir, tocar la guitarra? Y me dijo, un pibe de 11 años, totalmente drogado, en la calle, con la bolsa, me dijo, yo necesito un lugar para expresar lo que me pasa. Y ahí armé la fundación. Y esto que vos decís es, ¿de qué manera a estos pibes les hacemos entender? Yo hay una cuenta que saco todos los días, que es un pibe que está pidiendo monedas en la calle, en la esquina. Un día saqué la cuenta de cuántos no recibe por día, que la gente en el auto le dice no, no, no. Un día saqué la cuenta y saqué la cuenta por año, un pibe de 8 años, cuántos no recibe por año, 1.200.000 no. ¿Cómo le hacemos creer a un pibe de 8, 10, 11 años que algo es posible? Bueno, primero dándole las herramientas y metiendo en la cabeza que él puede. Después hablamos de meritocracia o de lo que sea, pero digo, poniendo en una línea de partida de que todos entiendan que ellos pueden construir su propia vida. Si no es imposible, un pibe, ¿cómo levantarse ese muerto? Pero es el entorno también, Gastón. Claro. Y el entorno que lleva eso. Claro. Sí, sí, mucho el entorno. Sí, sí, sí. Las amistades, el entorno, sí, sí. El cancherismo. El entorno social. Muchas cosas. El querer pertenecer a una banda. Claro, todo eso. Qué terrible. Y la oportunidad. Te felicito, Gastón, por lo que estás haciendo. Te felicito de verdad. Gracias. Dura tarea, ¿eh? Es durísimo, pero un solo pibe, un día, uno de los pibes, otro Ale, porque ese Ale murió. Otro Ale un día se paró, él había estado internado por sobredosis de Paco, y un tiempo después empezó a tomar clases con nosotros de teatro, y a fin de ese año hizo una muestra. Y llenamos el teatro de gente para que lo fuera a ver a ellos. Y cuando él actuó, entró, se paró en el escenario, actuó, yo lo veía disfrutar, un pibe de 11 que había estado a punto de morir, actuó, cantó, terminó de actuar, eran ocho, los empezamos a aplaudir, y él, todos sus compañeros saludaban, el típico, ¿no? Esto de saludar. Y él nos miraba. Y nos miraba. ¿Cómo sigue? Y en un momento se van todos los escenarios, nosotros dejamos de aplaudir, él agarra un micrófono que había, y dijo, hoy es el día más feliz de mi vida. Ay, mi amor, me muero. Dejó el micrófono. Qué tristeza. Cuando yo lo fui a ver, le digo, ¿por qué hiciste eso? Y me dijo, yo empecé a llorar, porque cuando yo escuchaba este ruido, me di cuenta que es igual a este. Y a mí me habían cacheteado toda la vida, y ahora me estaban aplaudiendo. Para mí ese es el símbolo, y lo digo todo el tiempo, cambiar cachetazos por aplausos. Sí. Es fuerte la pregunta. Los curas, los curas. Es participar en tu fundación, te digo, por favor, cuando quieras. Los curas villeros, el padre Mujica, Angelelli, que decían, tengo un oído en el pueblo y otro en el evangelio. Esos son, me parece, los que también ayudan, ¿no? El padre Pepe. Paco. El padre Mario en su momento. El padre Mario, sí. Y hacía Nélida en posición de manos. Sí, sí, sí. A las cinco de la mañana se levantaba. Vos la acompañabas, vos la llevabas, sí, sí. Yo la llevaba todos los días. ¿Dónde era? En San Justo. Ah, en San Justo. San Justo, sí. ¿En San Justo era el padre Mario en San Justo? Sí. ¿El padre Mario no era... El padre Mario... Perdón, no es que estaba en Vicente López, el... No, yo lo veía en San Justo. Él tenía una... A las cinco de la mañana. ¿Cuál es ese, a la madrugada? ¿En San Nicolás o Rosario? No, ese es Ignacio. ¿Eh? El padre Ignacio. Ah, no, ese es el Rosario.